Muy buenas a todos, aquí cada disco comentando y bueno chicos continuamos un día más en Melticom Y en el día de hoy familia continuaremos con la tercera planta y en busca de las nuevas tiendas Chicos, remitad el botón de like si queréis más vídeos como esto y no os olvidéis compartirlo hasta con vuestra abuelita Y ahora sí que sí que sí, que vámonos con la tercera planta Vale, como podéis ver tengo un bicota súper estiloso, básicamente porque me lo he hecho aquí en mi centro comercial Y quiero chicos hacerme un peinado todo guapo ahí, todo moderno Pero no me acuerdo dónde estaba en plan la de los peinados ¿Dónde estaba? Ah, mira, este me daba un lacito, vale, daba un lacito Vale, no tengo ninguna peluquería, sí, ¿no? O sea, yo tenía una peluquería, ¿verdad chicos? Lo que no sé si estaba en la planta abajo, a ver A ver, mira aquí, mira Tati, sin cara Ay, miedito, miedito Vale, por aquí nada Pues parece que no, que no tengo peluquería, ¿no? Bueno, es por mí, yo pensaba que sí O sea, pero si en el anterior vídeo me retoqué el pelo, ¿no? Mira, eso es un carro semilla, vamos a poner el suelo ya A ver, piruletas, videoclub Pues parece que no chicos, parece que no me... Bueno, lavadora Telas Y lacito, bueno, pues no tengo peluquería chicos Pues no tengo F Tenemos que montar peluquería Porque esta de aquí Me, o sea, me retoca el bigote Esto es una baguería Así que esta no, no, no vale Pues nada, pues chicos ¡Montamos otra tienda! A ver Spa, store Él quiere un crushing store Gin ¡Un gin, chicos! Gin, 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 gin Que hemos montado un gin, gimnasio ¡Uh! Le me pasa aquí todo el día Me pasa todo el día aquí Un poco chiquito el gin, la verdad Pero bueno, 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 bueno Mira, aquí, aquí Mira, vamos a correr Ay, qué pena que no funcione Mira, y aquí pase prisa ¡Wa! Bueno, de mierda ¿Dónde se sube, Jani? O sea Ah, no quiero subir, chicos Ahora, ahora Mira, mira, mira ¡Vamos, lo que nos vamos! ¡Oh! ¿Qué puedo usar esto, chicos? Ay, no puedo ¿Y por qué pone que sí? Ay, no me deja, chicos Vaya bug Vale, pero me molaría un montón Que pudiera usarlo, ¿eh? O sea, me molaría un montón Ah, qué mal ¿Tú no me das nada? ¿No has pensado algo? ¡Mira! ¡Vienen a mi gimnasio! ¡Olé! ¡Todos vienen a mi gimnasio, chicos! ¡Bien! Vale, vale, vale Gimnasio montado Vamos a montar esta tienda ¡Oh! ¡Block Store, chicos! ¡Puf! Una epic O sea La vamos a montar ¡Lol! Esto es como una biblioteca O algo, ¿no? ¡Lol, lol, lol, lol! Sí, sí, sí Se me pinta biblioteca Pero... ¡Madre mía! Mira, se monta aquí una mesita Aquí Para leer un libro ¡Oh, libro, libro, libro! ¡Hola, compi! ¿Me das un libro o algo? ¡Oh! ¡Madre mía! Pero casi este cacho libro O sea... Va a ir el cacho libro Mira, mira ¡Cristal entrando! Bueno, ¿cristal qué te pasa en la cara? O sea... No, no sé No, no sé No sé qué le ha pasado a Cristal ¡Se ha quedado así, chicos! De leer... O sea... Si es que leer libros, chicos Ya lo hice yo Mira, vamos a hacer una foto de Cristal O sea... Leer libros, chicos Es mala idea O sea... Podéis leer uno Pero no muchos, no O sea... ¡Madre mía! No, por lo menos, chicos Leeré todos los libros que queráis Porque es bueno O sea... Es muy bueno leer libros Vale Eh... Crouching Mira, vamos a poner un crouching Que es lo que quiere O sea... Este que me da Este que me da Pantaloncitos Creo que me va a dar Vale Tú me vas a dar Un chale con que sea, ¿no? Vale, un chalequito Vale, vale Madre mía La pinta Que se me está poniendo, chicos ¡Madre mía! Me veo nerviosito Vale, ahora One Store Quiere un Fog Store Un Bui More O Fog Store Fog Store Sport Store ¡Uy! Una tienda de Sport Sport, Sport Plan Store One Store Pues, chicos Una tienda de Sport ¡Ah! No le ha gustado No le ha gustado Pero si una tienda de Sport ¡Mola mucho! O sea... Si esto mola muchísimo Madre mía Le damos un bate Un balón o algo, ¿no? ¿Qué me ha dado? O sea... ¿Esto qué es? ¿Un palo de gol? ¿Yo para qué quiero un palo de gol? ¡Dame otra cosa! Yo no quiero un palo de gol Si yo no puedo dar el gol ¡Dame una pelota con esto o algo! Bueno, pues nada, chicos Voy a un palo de gol Bueno, bueno, bueno A ver Me tiene que faltar algo por aquí Porque no me ha salido Ah, mira Me ha faltado aquí esto Digo, porque no me ha salido En plan para desbloquear La siguiente sala Vale, ¿veis? A veces sí Genial Que en serio Es una ruina Es una ruina Esto es una ruina Increíbles Vale, venimos por aquí Plantita, plantita, plantita Plantita, plantita Y blanquito Vamos, 600 Buah, en serio O sea Deja ya de... Que vaya un magocín 61.000 Desbloqueado Lo que esto era Los cuartos baños Vale, las cosas grandes Pues parece que no cambian Pero, madre mía El cuarto de baño Lo que gastaba Los cuartos de baños O sea, ni me acordaba Lo que gastaba esto Pero es increíble O sea, increíble Madre mía, era hermoso O sea Por, 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 por Venimos por aquí Ahora vamos a ver Las señoras Y señoritas Por aquí, por aquí Por aquí Uy, me he tirado el baño Me he tirado el baño Uy, chicos Me he tirado el baño Me he tirado el baño Y esconderme Y si viene alguien Les asusto O imaginais Madre mía O sea, yo le diría de todo La verdad Vale, pues parece que el baño Está hecho ya, ¿no? Por aquí Y esto por aquí Perfecto, pues chicos Baño hecho No, ole No sé dónde se van a cambiar La escala La gente Porque, no sé Vale, pero lo que sí sé Es que te enfloqueamos Siguiente plata Ole, ole y ole Vale, perfecto Más tres de cuatro Genial Recogemos el dinerito El ascenso No lo he ponido todavía Porque no es esencial O sea, las tiendas Sí son esenciales Pero el ascenso no Que vengan Que vengan en escalera, chicos Buah Luxury Por play Story Una crouching O sea Lol Qué guapo O sea, no sé Que es Pero Creo que es una tienda de ropa Como de bolso De lujo, ¿no? Chicos Buah Mola un montón Mola un montón Vale, 86.000 45.000 Y 53.000 ¡Y listo! ¿Me va a dejar un bolso o algo? Uy, uy, uy Qué guapo Qué guapo que estoy yo Madre mía Pulser Eso tiene que ser una marca Súper cara, chicos Vale 2.600 por minuto Tenemos ya No está nada mal No está nada mal O sea, poquito a poquito Ya vamos conseguiendo dinero Él sigue siendo neutro Así que, bueno 94.000 129.000 Vamos a matar a tienda A ver Shinkare Story ¿Quiere una beautiful story? Pues beautiful Este, o sea El del tirón Ay, no tengo dinero ¡No tengo dinero! ¡Soy pobres! Madre mía No me estoy bueno No me da el dinero ¿Qué tal se falta? O sea O lo dejan un rato Súper grande, chicos O increíble Vale 1, 2 Y 3 Vale Nos quedaría unos 100.000 Más o menos Menos Pero Para que nos hagamos una idea A ver 56.000 ¡Mire, mire Cómo compran bolso! Ay, me entraí pues, chicos A ver Por aquí En serio Me ha llamado mucha atención Que Crystal tuviera cara Porque ¿Veis? O sea, la gente tiene cara Pero ¿dónde se ponen las caras? Aquí Se pondrían caras aquí, chicos No, no O sea Porque están como que mareados Vamos a mirar Fasting Eso debería Perfume Perfume Vas Beto Tienen cara Pero tienen cara De pachucho ¿Por qué? ¿Por qué tienen cara De malito? ¿Qué les pasa? O sea Candy ¿Aquí puede ser Que nos creen Que cambien la cara? No ¿Y en la Beauty Fue esta? ¿Puede ser que aquí? Ah, ¿puede ser que me es aquí? Pero no No me cambié la cara Ni nada O sea Y esta Me ha dado el lacito O sea Vamos a mirar A ver si se siente Y si le cambien la cara Chicos Ya por curiosidad Bueno, no sé Dónde va Ersi Ersi ¿Dónde vas? Ah, bien Muy Vale Ha habido Mira la pared O sea Todos tienen cara Y no sé Dónde están Consiguiendo Y aquí abajo Corbatas Esto creo que es Perfume ¿No? No sé Si esto es perfume Para oler bien Pues No sé Chicos Y eso es shampoo Bueno, bueno, bueno No pasa nada O sea Mientras que tengan carita Puede ser cara En las animaciones O sea De como se sientan Le pongan cara Puede ser Y como en plan Están un poco En regular Porque están un poco En regular todo el mundo No sé, no sé O sea Ni idea Chicos Pero me llama mucho La atención La verdad Me llama muchísimo Muchísima atención De que tengan cara En plan Y entonces En cara como que O sea Es curioso Vale Desbloqueamos esto Y desbloqueamos Esta también Vale ¿Tú me das? ¿Tú me das algo? No me da nada Pues Aquí hay que te quedar Vale Eh 100.000 ya A ver Line Store Uff El Stroni El Stroni Vale, pues El Stroni Vale, vale Se sigue poniendo Todo lo que le quiere Guau Que chula Esta tienda ¿No? Se ha molado Un montón Es la típica tienda Chico Que yo entraría La típica tienda De luz en leer ¿Me das algo leer? No, pero ya lo entro más Así que vale Que tiene muy poquitas Cosas leer Pero bueno No está mal No está mal A ver También te digo Que este ya Es para que estuviera contento Porque le he puesto ya 40.000 tiendas Y todas las que él quiere O sea A ver si quiere Este cara No, veis No es raro Es raro Es raro Es muy raro Vale 100.000 Fuck Store Vero Store Plum Store Tor Store Pues no Es que no Es que da igual Lo que te pusieras Si es que me ibas a decir Que no O sea ¿Qué le hago? Vale Por lo menos Me voy Tengo cosas hoy Chicos Tengo cosas Vale 125.000 A ver ¿Qué quiere? General Store General Vale Es este Submisión Store Vale Pues general Pues del tirón Chicos Del tirón Un general Vale Ya no queremos hacer Dinero Nos hemos quedado Sin dineros 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 Y Vale Perfecto Con esto Por lo menos Dos cositas más Podemos poner Dos o tres ¿Qué habrá Con platati? Mira tu tío Por ahí dando vueltas Madre mía Se va a marear Se va a marear Dando vueltas Vale 40.000 Perfecto Chicos Otra más Completada Estamos hoy Estamos hoy Vamos a terminar Casi la planta Ya ahí está O sea No vamos a terminar Porque ya no tenemos Dinero Pero Ni tan mal Ni tan mal Chicos Vamos Que nos vamos Vamos a terminar Aunque sé Por lo menos Ponerlo todo bonito Chicos Aquí estamos Pues nada familia Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas Sin reventar el botón de like No os olvidéis Suscribiros Nos vemos en el próximo video Hasta pronto